Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gavelli y vengo a presentarte dos nuevas luces que ha lanzado la marca Ziyun, que están desatados, están online, están on fire con esto de las luces. Pero te tengo que decir que con este combo de estas dos luces, que ya las he probado, las he utilizado, solo te faltará una cosa, tu creatividad. El resto lo hace esto. Dentro vídeo. MOLUS G200 Prácticamente lo mismo, pero con más potencia. Ya que esta no es la G200, es la G300. Por el nombre habrás deducido que son 300 vatios. Sí, pero no, porque tiene un modo MAX en el que nos va a brindar hasta 500 vatios de potencia. Lo has escuchado bien, hasta 500 vatios de potencia, algo tan pequeñito. Si me sigues en redes sociales, en los making ofs que yo voy haciendo del podcast del fotógrafo de hamburguesas, hasta ahora yo siempre me llevaba el MOLUS G200. Una luz que no te voy a engañar, para el podcast tengo más que de sobra. Pero a mí si me dan a elegir entre tener más potencia, yo ya sabes, el dicho burro grande, ande o no ande. Y a lo mejor te estarás preguntando, Rubén, ¿pero para qué quieres tanta potencia? ¿300 vatios que puede llegar, como te he dicho, a 500 vatios en algo tan chiquitito? Pues créeme que habrá multitud de situaciones en vídeo que lo vas a agradecer. Se pueden utilizar perfectamente para hacer fotografía, porque muchos de vosotros me lo preguntáis en los comentarios. Pero Rubén, ¿esto para retrato funciona? Pues es ahí donde cobra más sentido el que tengas más potencia todavía. Y digo que es ahí donde tiene más sentido, porque ya sabes que en vídeo tenemos una velocidad de obturación normalmente bajita. Si grabamos a 24 o a 25 fotogramas por segundo, estamos obturando un cincuentavo, por esta regla que existe de obturar al doble. Al tener esta velocidad bajita de obturación, si encima trabajamos con una apertura grande de diafragma, pues oye, quita, no necesitas estos pedazos de 500 vatios. Pero es que en vídeo hay muchísimas situaciones en las que vas a agradecer tener esta potencia. Y es que cabe la posibilidad de que quieras grabar un contraluz, una situación donde tenemos mucho contraste en la escena. Y ahí sí que vas a requerir de mucha chicha para iluminar al sujeto que va a estar a contraluz y, por lo tanto, en sombra. Y en fotografía tres cuartos de lo mismo. Tener una fuente de luz que nos dé muchísima potencia nos va a beneficiar. Porque si hacéis retrato, que muchos de vosotros, repito, me lo preguntáis, el motivo, el sujeto, se mueve. Y tú dirás, no, que yo le digo que es este quieto. Ya, pero respira. Y ya solo por eso, normalmente trabajamos con un doscientos cincuentavo de velocidad de obturación. Aproximadamente. Ahora me diréis muchos, no, yo un ciento sesentavo, no, yo un... Más o menos. También en retrato muchas veces trabajamos en f8, por el tema de que no solamente nos quede una pestaña a foco, sino que tengamos todo el sujeto a foco y más si trabajas con formato completo, que cae la profundidad de campo. Pues es ahí también donde tiene todo el sentido del mundo trabajar con luces LED potentes si quieres trabajar en retrato. Pero no solo acaban aquí los argumentos por los que yo te recomiendo que tengas una luz potente LED para hacer retrato. Y es que hay muchas variables y muchos porqués y muchos dependes en fotografía, ya lo sabes. Y es que depende del modificador también que elijas. No es lo mismo trabajar con este modificador, con esta acampara reflectora, que ya por cierto nos viene con este Molus G300. Una acampara reflectora, por cierto, que se pone con montura Bowens. No es lo mismo hacer un retrato con esta montura que exprime al máximo la potencia de este Molus. Por eso también nos la suelen poner, porque así notamos que es todo mucho más potente. Pero también es una luz más dura. Imagínate que le quieres poner un modificador, un octa de 120, un octa grandote, pues ahí ya vas a perder potencia. Si le quiero poner un grito, un nido de abeja, más potencia vas a perder. Por lo tanto, como ves, tener mucha potencia nunca sobra, siempre va bien. La calidad de construcción es súper premium y sobre todo la disipación del calor. Por todas partes notas y sientes que se va a disipar el calor. Tiene una construcción muy, muy, muy bien hecha. Y no hablo solamente del cuerpo que tiene esta agarradera para agarrarlo, que es increíblemente cómodo de moverlo. También se nota incluso en la propia rótula. Yo me fijo mucho en estos detalles porque por aquí sufren muchísimo este tipo de luces. Y más cuando trabajamos con modificadores grandes, y es que al tener tanta potencia, evidentemente tendrás tentaciones de ponerle un modificador tocho, lo sé. Pues decirte que esta rótula te aguantará carros y carretas, que la calidad de construcción es realmente espectacular. Tenemos el agujerito típico para varilla de paraguas también. Y como te he comentado, un montura Bowens para ponerle cualquier modificador que tú quieras. Sello característico ya de Cium, este sistema de ventilación patentado que tiene con este ventilador rojo tan molón. Y es que Cium tiene esta tecnología patentada, y sí, lo tengo que leer, no me acuerdo nunca de memoria. No tiene una edalla, ¿eh? Dynaboard Cooling System MK2. ¿Cómo para no leerlo? Es una tecnología patentada de Cium que ya lo lleva implementando muchos de sus sistemas de iluminación LED. Y créeme que realmente funciona. Funciona por dos aspectos. Primero porque después de que lo sometas a muchísimos tres, estas luces no vas a notar un calentamiento excesivo. Y segundo, en el ruido, son altamente silenciosas aún trabajando con el ventilador encendido. Tal como te he dicho, el funcionamiento es igual que el Molus G200 que ya vimos aquí en el canal. Por lo tanto, no me voy a extender demasiado. Simplemente decirte que poniendo esta clavija aquí para la fuente de alimentación, podemos trabajar directamente con este cuerpo. Esto es una auténtica maravilla porque esto lo sujetamos en el pie de estudio, en el C-Stand. Y desde aquí lo controlamos. Pero ojo, no tienes que controlarlo desde aquí obligatoriamente. Lo puedes trabajar también directamente desde la aplicación de Cium. Y es que es totalmente compatible. Por lo tanto, puedes trabajar con esta luz y con otras muchas más, trabajando en grupos, canales y demás a través de la aplicación de Cium. Este controlador también tiene otro ventilador también y tres cuartos de lo mismo. Una calidad muy premium para disipar el calor, la mar de bien. Lo encendemos y ¡boom! Perdón, mejor ahora, ¿verdad? Y es que es súper sencillito de utilizar. Tenemos estos dos deslizadores. Con uno, evidentemente, bajamos y subimos. Haciendo clics, subimos de 20 en 20 las potencias para ir, evidentemente, mucho más rápido a la hora de subir y bajar potencias. Y con el otro controlamos lo que es la temperatura de color. En este caso vamos desde los 2700 Kelvin hasta los 6500. Manteniendo pulsado también este botón, entramos a los modos estos que tenemos. Puede explosión, como puedes ver, linterna, televisión, bueno, todos los, fuego, todos estos modos que evidentemente los podemos customizar. Por si te estás preguntando el precio, son 649 euros aproximadamente. Me imagino que en función de la tienda vas a encontrar alguna diferencia quizá de precio. Por un equipo de una construcción realmente increíble, una solvencia y una potencia, como te he dicho, brutal. Y lo que nos viene en la caja de compra, al menos lo que me ha venido a mí, es evidentemente la fuente de alimentación, lo que es la cabeza para colocar las distintas ventanas, la rótula, obvio, jodio, la campana reflectora, ya está. Y tú dirás, ¿qué más quieres, Rubén? Champaña y pastas. No, me hubiera gustado una maletita. Y es que en este dispositivo, no sé por qué, al menos, repito, mi dispositivo, el que me han mandado a mí, no viene con maleta, viene directamente con la caja, la caja de compra. Esto para mí es un rellete, porque el Molus G200 sí que te viene a bolsa como esta, a colchadita, que a mí me van muy bien para transportarlo y de hecho es la que estoy utilizando. Utilizo la del Molus G200 para llevar el Molus G300. Y te he dicho que te venía a presentar dos luces, dos luces con las que soy muy feliz, dos luces con las que puedo desatar toda mi creatividad. No te creas que es tanta, pero que me va muy bien para hacer los sets que yo necesito para hacer reels, para hacer podcast, para hacer algún vídeo para YouTube en movilidad. Y es que con esta fuente de luz que te he dicho, la Molus G300, la trabajo como fuente de luz principal. Digamos, la que coloco en un modificador grandote, como estarás viendo en algunas imágenes que te iré pinchando, que es un modificador, por cierto, que me mandó también Ziyun y que está súper bien. Este Octa, este Softbox, que es plegable con las varillitas, súper rápido de plegar, es muy, muy, muy cómodo, de verdad, con doble capa difusora, muy bien. Y como te he dicho, este Molus G300 utilizo como fuente de luz principal, que es la que va a dar la chicha, la luz, la que va a llevar la batuta. Pero, a día de hoy, trabajar solamente con una fuente de luz, casi que está anticuado, ¿no? Casi que no eres nadie, no trabajas con tropecientas en cuenta mil luces. Bueno, tampoco no hace falta tantas, pero trabajar con dos mola mucho. Y yo, como segunda luz, te enseño lo que tengo aquí dentro. Y es que aquí dentro tenemos otra luz, otra lucecita, un juguetito, el Molus X60 RGB. Aquí ya sí que nos viene esta cajita molona, ya colchadita, como te he dicho, que a mí me funciona muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¡Oh, oh! ¿Qué es esto tan pequeñito? Increíble, increíble. Y yo alucino con esta gente, impresionante. Fíjate el tamaño. Y es increíble las posibilidades creativas que nos da este dispositivo. Evidentemente, ¿qué es lo que tenemos aquí? 60 vatios de luz. Ya lo habrás deducido, ¿no? Molus X60. Era fácil. RGB, por lo tanto, tenemos todo el espectro de color para trabajar con colorinchis, con lo que me gusta a mí. Y es que fíjate, por ejemplo, en este cliente que estuve haciendo unos Reels en CR Smash, una hamburguesería, que lo trabajé con una de sus luces corporativas en un LED trasero que estás leyendo que pone Amor del Bueno. Y a lo mejor te preguntas, ¿cómo hiciste para buscar rápidamente este color? No creo que te lo hayas preguntado, pero me viene como anillo al dedo para lo que te vengo a explicar. Y es que este dispositivo es también compatible con la aplicación de teléfono de Ziyun. Y esta aplicación no solamente te permite controlar las luces como la mayoría de aplicaciones de todos los dispositivos LED de hoy en día. No. Hace más cosas. Y una de las cosas que hace es que a través de la cámara del smartphone detecta el color que tiene. Magia. Te lo pasa directamente aquí. Replica el mismo color. Y esto para mí es imprescindible porque tengo muchos clientes que me han dicho, Rubén, es que yo necesito el verde este de aquí de la marca o el amarillo este amarillo. Y el amarillo que me estás poniendo o el verde no es el mismo. No hay problema. Sacas el smartphone, sacas tu lucecita mini molona y replicas el mismo color del cliente. Esta lucecita la podemos trabajar de varias maneras. La podemos trabajar con un cargador conectado a la corriente, con el cargador este que nos viene aquí en la maletita, que lo tengo sin usar porque realmente no lo uso así. Lo podemos trabajar también con un cable USB-C y conectado a una power bank, por ejemplo. O, atención, podemos utilizar esta especie de empuñadura, esta especie de power bank, esta, no sé cómo llamarlo. Esto. Y es que esto tiene varias funciones. Ves que aquí tenemos un USB-C que pone in y out. Eso ya está también muy claro lo que quiere decir, que recibe energía o también la suministra. Y es que sí, esto, a la vez de suministrar energía a este dispositivo, al Molus X60, también lo podríamos utilizar, por ejemplo, para suministrar energía a otro producto, a tu smartphone, por ejemplo. Y es que esto es súper sencillo de colocar. Simplemente hacemos así. Y te he dicho que esto es una pasada porque, como ves, funciona a las mil maravillas como empuñadura, como agarre. A mí me resulta muy cómodo para trabajar esta luz en mano con esta empuñadura. Pero también nos puede servir para utilizarlo de peana, para apoyar esto en una mesa, ya sea en vertical o en horizontal. Y sí, esto suministra energía. Encendemos y patapum. Sí, este es el color del cliente con el que estábamos trabajando. Este color rosa tan molón, qué opción de luz. Vamos a bajar la intensidad al mínimo. Y es que este, como te he dicho, es RGB. Y es que aquí podemos poner entonces el color que tú quieras, que lo podemos hacer desde esta ruedecita, como estás viendo. O lo podríamos hacer, como te he dicho, directamente desde la aplicación, que es increíblemente cómodo. Esto ya, como tú quieras. También tenemos, dándole a este botón, los efectos estos clásicos que te he comentado antes. Y en cuanto a modificadores, decirte que nos viene con esta montura ZY, montura esta propia de Ziyun, esta mini monturita chiquitita, con la que Ziyun ha lanzado una serie de modificadores que ya los hemos ido viendo en el canal, con otras luces súper molones, súper cookies, como esta mini campanita, este mini difusor, no sé cómo se llama. Podemos trabajarlo directamente con la campana reflectora, o tamizarlo un poquito con esta goma de silicona. Que esta goma de silicona la podemos trabajar de manera así, hacia afuera o hacia adentro. Pero yo realmente te recomiendo que si te compras esta luz tan chiquitita, te compres el adaptador de montura C y a montura Bowens. Es este adaptador que estás viendo aquí, simplemente nos pasa de montura ZY a Bowens. Y podemos trabajar perfectamente esta lucecita tan chiquitita con modificadores grandes. Que no te engañen estos 60 vatios, mira, ahora lo estoy poniendo a 4600 Kelvin y ahora mismo está al 100%. Buf, bimbazo de luz que no, mira, mira. Ahora está al 1%, al 1%. Como ves una luz súper portable, súper ágil, súper cómoda, tiene el efecto este música también, con el que va cambiando en función de la música. En fin, súper completa, súper bien, bien construida, hasta el ventilador al encendido. Y no se oye nada, nada. Y está encendido, no te engaño. Este sistema que te he dicho que es la leche de refrigeración de Ziyun. En cuanto al precio, decirte que esta unidad que te he enseñado es la unidad Combo, porque nos viene esta empuñadura, la puedes comprar también sin esta empuñadura y la puedes comprar también sin RGB. Pero esta, que es la que yo te recomiendo, que es la Combo con RGB, está por unos 389 euros. Poco más que decirte estas dos luces, que se han convertido en un combo para mí brutal para crear contenido. Con esta de aquí como luz muy potente y con esta de aquí como luz relleno, sobre todo, y luz creativa y luz de apoyo. Evidentemente no conozco tus necesidades, pero Ziyun me mandó estas luces para probarlas. Las he probado antes de mostrártelas, me han encantado, las incorporo a mi flujo de trabajo. Y es que sabéis que todo lo que os presento aquí en el canal son cosas que las incorporo a mi flujo de trabajo, porque a mí me van bien, porque las he testeado, porque me encantan y creo que a más de uno también os puede encantar. Seguramente os dejarán en la descripción del vídeo enlaces y demás para conseguir estas luces. Y que nada más, que no me enrollo. Y ya sabes cómo va esto, que te suscribas al canal si has caído aquí de casualidad, que si ya lo estás pues dale like y comparte estas cositas que ayudan. Y que si quieres aprender más de fotografía apúntate a Patreon, importante también. Y sobre todo, que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao. Chao.